Eso nunca fue cierto, para nada. Es la rivalidad de las conductoras como Lucía Méndez y Verónica Castro. Siempre confrontan a las que se dedican a la misma actividad para que se odien, ¿no? Pero confrontan a las top, ¿me entiendes? O sea, es ahí donde buscan el problema, así de, a ver, y yo siento que hasta lo arman, pero por eso yo también dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hace muchos años? Y me quedé con esa duda, Martín. No, fíjate que Pati y yo nunca hemos tenido ni ningún sí ni un no, al contrario. Siempre que nos encontramos nos saludamos, siempre. Es cordialidad. Y ayer nos dimos un gran abrazo porque hacía años que no la veía, tres años de la pandemia o cuatro, no sé cuánto, que no nos veíamos. Nos abrazamos con mucho cariño. Nos sacaron una foto y cuando la subimos a las redes, bueno, Marquito también la subió y te fue como en feria. Me fue como en feria un poquito. ¿Como yo de que es el dolor o qué? Pues de todo, de comentar, pero la verdad es que me gustó mucho. Yo la verdad es que lo compartí porque yo digo, las dos más grandes líderes de comunicación de este país en entretenimiento, la verdad es estar juntas, como dicen, las han enemistado durante tantos años y el poderlas ver y que Pati todavía haya comentado, porque dejó en sus redes lo que vienen proyectos. A mí, en lo personal, me encantaría ver a estas dos grandes líderes de comunicación haciendo algo juntas, algún proyecto. Alguna noche que nos pongamos a platicar de anécdotas. ¿Verdad? Sí, ya. Invítame a tu canal de YouTube a cocinar. Pati tiene miles, miles de anécdotas. Bueno, igual que yo, porque hemos trabajado muchos años. Claro. Entonces, a través de los años, pues claro que te vas, tienes historias con uno, con otro y con otra. Y además han vivido muchos cambios en las televisoras, también. De jefes, de ejecutivos. Entonces, yo creo que también por eso ayer hubo tanta conmoción en las redes, porque como que fue la idea, ¿no? De cuando las vemos juntas. Ajá. Sí, y dijo que había proyectos. Bueno, pues vamos, esperamos. Ojalá y sí, Max, porque sería importante, ustedes que han dejado una huella, ¿verdad, Jerry? Tan importante a lo largo del mundo de la comunicación. Fueron, este, la verdad, de las que empezaron a abrir ese camino. Sí, y entonces sí sería importante que las viéramos juntas en algo. Es que, dijeron ahorita algo que no es cierto, las han enemistado. No es cierto, les han inventado. Ajá. Tienes razón. Sí, exacto. Porque nunca se han enemistado ustedes. No, nunca. Y además las dos son unas grandes damas. Sí, no, y además, bueno, yo a Pati la quiero, la estimo muchísimo, la quiero muchísimo. Además, le agradezco muchas cosas. Sí, yo creo que Maxi es de las comunicadoras que no tiene problemas con nadie. No. Pues fíjate que nunca había tenido ningún, en 50 años que tengo en eso. Bueno, la demanda de Lucía Mendez, ¿te acuerdas? Ah, bueno, sí. Con vestido. Lucía, Lucía. Lucía, Lucía. Pero eso fue una tontería. Traía un vestido, en una novela, traía un vestido con hojas. Sí, me acuerdo. Traía hojitas o flores o no sé qué. Y estaba, en la escena estaba hablando por teléfono y el vestido se le estaba deshojando. Cuando comentamos eso, como ella era la reina de Televisa en ese entonces, nos demandó. Pero bueno, obviamente el juez ha de haber dicho, ¿qué es esto? ¿Qué ridículo es eso? Porque se le cayeron unas hojas del vestido, pues no procedió. Sí, pero fuera de eso no has tenido problemas con nadie, Maxi. No. Con García Pato, una vez también. Ah, sí, por defender a Olivia Colón. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Pero ahí fue algo solidario, ¿no? Tú saliste a defender a Olivia. Y al señor no le gustó el comentario y bueno, cada quien le acciona como gusta, ¿no? Sí, exacto. Pero hoy en día se le hubieran ido en contra a él, con todo lo que estaba defendiendo a la mujer. Claro, pero en ese entonces no. Entonces, además él dijo que, Fabián había dicho que era cuando trató muy mal a Olivia y nosotros nos pusimos del lado de Olivia Collins, porque él dijo horrores de ella. Entonces, nosotros nos pusimos del lado de Olivia y resulta de que, este, Fabián dijo es un patán. Uh, con eso nos demandó y dijo que por eso había perdido un contrato de un millón de pesos de aquellos. Ah, qué exagerado. Entonces, un millón de pesos. Ay, qué chillones. Entonces, obviamente era falso el contrato. A la hora que checamos con la compañía que dice que lo había contratado, era falso. Y entonces, por eso ganamos la demanda. Sí, pero bueno, esas son las únicas dos veces que hemos tenido. Sabes, incluso lo que más admiro de aquí, Max, por ejemplo, de que tu espacio es totalmente plural. Exacto. Y tan plural es que, por ejemplo, incluso yo sé que, y digo, eso a lo mejor, pero no comentaré una indiscreción, pero quizás a nivel personal no hay una buena relación con Enrique Guzmán, pero a nivel laboral tú respetas mucho su trabajo. Y hay notas de Enrique Guzmán y nunca me has dicho, no pasamos una nota del señor, no vamos a mencionar su nombre. Siempre promueves tú el trabajo de él. Igual cuando han sido los aniversarios de Pati Chapoy, que ha hecho fieste de evento, aquí yo te he traído las crónicas de quiénes llegaron, cuántos años celebraron. Nunca me ha dicho Max, no se menciona ese nombre, no se pronuncia. Siempre ha sido muy objetiva y muy apapachadora. Sí. No, y además el programa ha estado abierto para todos. Véanme a mí aquí ya. La trans, como Gimel, ha estado aquí también. Mónica, ¿te acuerdas de Mónica? Sí, sí, aquí estuvo. Aquí varias veces. ¿Sabes que estuve en una escena y te mandó todos María Marcela? Me dijo que también estuvo en un tiempo. Ah, claro, María Marcela. Sí, y me dijo, ay, me la pasé también. Mache, yo iba a... Mache está tarahín. Exacto. Hermana de Mapa. De Mapa, sí. No, bueno, por aquí han pasado muchos. La verdad es que ha sido un semillero de grandes personalidades el programa. Pues en 33 años, imagínate. Y de aquí han partido y han tenido programas propios, han tenido sus propios espacios, sus propias crónicas periodísticas. A todos les ha dado la pateta, la buena suerte, a todos los has bendecido con eso. No, y yo creo que el estar en una plataforma como es la tuya, a todos los que formamos parte de esto, subimos así como espuma. No, y además, ¿sabes qué? Tienen pantalla y entonces les sirve para irse a otros programas, como ha sido con varios de los colaboradores de aquí. Oye, Max, y regresando nada más a lo de Paulina, entonces, le sencilla, buena onda, tranquila. Ah, fíjate que me dijo que estaba la pobre muerta de hambre, porque está haciendo el ayuno intermitente, que pasa 16 horas sin comer, ya se moría de hambre, y todavía le faltaban dos entrevistas. Pues está flaquísima, ¿para qué quiere hacer ese ayuno? Porque está dieta. Porque sí, no, y luego, pero no te puedes poner transparencia, si engordas, si tienes panza, no. Yo ya siempre he sido muy flaquita, yo nunca le he visto a panza, muy flaquita, pero tiene buen cuerpo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, se moría, dice que extraña mucho la comida mexicana, los tacos, las, este, las, las tostadas. Imagínate.